Tras coronarse nuevo campeón de peso medio de la UFC, Alex Pereira es graduado a cinturón café de jiu-jitsu brasileño. Alex Pereira hizo historia al terminar con el invicto de Israel Adesanya en los pesos medios y se coronó como nuevo campeón de la división tras noquearlo en la estelar del UFC 281. A solo días del combate, el striker fue graduado con el cinturón café de jiu-jitsu. El cruz en sus redes sociales. Noche épica en el gimnasio de cruz MMA, pues tuvimos el regreso de nuestro campeón Alex Pereira después de su lucha en UFC, escribió Plinio en su cuenta de Instagram. A pesar de ser uno de los peleadores más temidos en los intercambios en la actualidad, el puatán necesitó trabajar su grappling frente a Israel Adesanya. En el tercer round, el brasileño fue llevado a la lona por el nigeriano, donde necesitó hacer transiciones y utilizar su grappling para salir de la posición poco favorable. También logró derribar a su rival en un momento de la pelea. Con 35 años, Pereira venció a Adesanya por tercera vez, siendo la primera en la MMA. El nativo de Sao Paulo tiene un récord de 7 victorias y una derrota, con 6 victorias por la vía del knockout.